Acá está, el monolito, miren, esta es la foto que me había gustado de ensayar. Conforme iban haciendo las cavidades, se dieron cuenta que había piedras que tenían colores del arcoídeo, nombrándolas ellos así, es decir, que los ópalos que se encontraban tenían el tamaño de una naranja o de un aguacate, de ese tamaño, entre haciendo el truete, porque les menciono que no había mucho dinero, conocieron a varios hacendados, entre estos, uno de origen alemán, esa persona como tal, supo decirles el nombre de la pieza y les ofreció un martillo, el que ustedes crean que es el correcto, les ofrece una bolsita. ¿Y cómo se forman estas piedras preciosas? Bueno, pues primero se necesitan millones de años, resulta que antes aquí era un domo volcánico y cuando se filtraba la lluvia se formaba un choque térmico que absorbía los minerales, luego el agua se transformó en sílice y con el vapor el sílice se transformó en ópalo. Va detonando a profundidad y se extrae, todo eso donde estamos pisando es lo que falta de estas cavidades o de esta cavidad. Y se escucha como un martilleo, ¿no? Así es. ¿Están trabajando allá adentro? ¿De aquelano? De allá. Entonces, ¿de aquel lado donde están trabajando? Si observan la copa de los árboles y sobre las copas de los árboles ven esas anclas de hierro. Ese metal se conoce como malacate, una grúa que va empotrada entre esos tubos colorados que ustedes observan ahí. Viene acompañada de un motor, lleva cables de acero y poleas, hace desenganchas, carretillas, las hace bajar, el compañero que está abajo las va llenando y posteriormente se pone en reversa el motor y se empieza a vaciar. Cuando ya terminaste de vaciar todo lo que detonaste, viene lo siguiente, la búsqueda del mineral. Y esto debe de ser posteriormente a rayo de sol. Por eso se conocen, utilizan minas a cielo abierto. La búsqueda del ópalo debe de ser al 100% a rayo de sol. Hay piezas o riolitas como tal, que ya no se deben de golpear. Ese mineral se conoce como ópalo encanterado y lo mejor sería mantenerlo así en la piedra. El trabajo, el proceso es distinto. Los sópalos que quedan atrapados en la piedra también tienen un costo, un valor. Y el trabajo final sería algo así, mira. Piezas en la piedra o en los sópalos, que este trabajo sería ya la terminación como tal, así. En la cantera y la terminación. Realmente le pedimos permiso a la madre tierra para poder conseguir estas piedritas. No es una cosa de llevárnosla nada más, sino que bueno, aquí es una mina de ópalo en donde está concesionada. Y pues aquí se dedican precisamente a eso. Ahora lo que le corresponde es hacer una búsqueda sobre estas piedras, buscando. Tenemos 20 minutos para encontrar. Ojalá que podamos encontrar algo. Así que ustedes mismos ayúdenme a ver si hay alguna piedra brillosa. Yo vi como por aquí algo, algo que brilla. Bueno, voy buscando. Pues yo encontré unas que parecen que brillan. Voy a seguir buscando más. Aquí encontramos una que es este cristal, mira. Y para sacarle de forma pues tienes que ir golpeando de esta aquí. Pero también se ve muy bonita si la conservas así como está. Si ustedes en realidad creen y ve a través de ese agujero de la piedra, se ve otra calidad de vida, no la que está aquí. Me comentaba Omar que también aquí en esta zona se han encontrado piedras brujas. ¿Cuáles son las piedras brujas? Pues son unas piedras que en medio o en algún lugar tienen un agujerito. Entonces se ve a través de ellas. Y se puede ver, pues encuentra la leyenda. Que se pueden ver, por ejemplo, algunos elementales y cosas así. Aquí Omar se acaba de encontrar esta piedra. Este es el ópalo común. Y este otro que es el blanco es el ópalo iridicente. Como iban en avión, no se pudo llevar todo esto, pero todo esto es ópalo común. Entonces la formación de las piezas es así. Como ellos iban en avión, no se pudo llevar todo esto. Lo dejo aquí, pero si ustedes se lo quieren llevar, ahí están las piezas. Ok. Yo les dejo aquí la señorita. Esta es muy buena paloma. Ok. Este también. A ver, ¿por qué están? Esa bien son chiquitos. Esa, bien. Y esta que se ve espectacular. Aquí vemos estos colores. Que son tornasol y color rojo o naranja. Es ópalo común. Y hay pues miles de piedras. Pero sí que sí he encontrado algunas. Acá este. ¿Dónde se ve esto? Es que la mayoría de todas las piezas son minas cerradas. Las minas que ya no son activas. Y no te dejan llevar nada. Entonces se supone que esto estaba bajo el mar. Hace... Todo lo que ustedes conocen como cerros y montañas. Estuvo bajo el mar. Pero hay calidades de agua en el planeta. Aquí encontré otra. Mira. Esta es una piedra que aquí en lo blanco iba a ser un cuarzo. El cuarzo pues es una piedra que sale aquí después de muchísimos años. Aquí hay una, mira. Ya la localizaste. Está por aquí, mira. Y aquí había otro. Bueno, pues ya terminamos la búsqueda de este mineral del ópalo. Y pues ya vamos de regreso. El ópalo está compuesto de silice, zinc, agua cristalizada, hidrógeno, nitrógeno, hierro, magnesio y tierra. A fuerza. Para que pueda uno localizar una piedra que tenga ópalo, tiene que tener estas cavidades. Exactamente. Que sea porosa. Que tenga poros. Y la riolita debe de tener una calidad en brillo. Porque no todas las piezas dan ópalo. Ah, ok. Si las betas no son muy grandes, es más cantidad riolita o cantera que así se conoce que no de ópalo. Esta es una gema de cuarzo y estas de acá se llaman riolitas, que las riolitas es lo que tiene el ópalo. Y estas micro botellitas también son de ópalo, ¿verdad? Sí, tienen ahí ópalo nativo, están como unas en de la mina. Y tienen todos los colores del arco iris. Estas que tenemos acá, ¿qué son? Esos son dijes. ¿Liaretas? Dijes. Dijes. El dije es lo que cuelga aquí. Sí, sí, es un dije. Ahí hay también, aquí en este lado, hay un oro de catorce filantes. Ah, ya está embrocado, se dice. Es engarzado, todo así. Estas piedritas que hay acá, ¿qué son? Esos son ópalos nativos, tal como nacen de la mina. ¿Tiene alguna propiedad, algo que se conozca? Sí, el ópalo, pues, es una piedra mística para los orientales. La piedra es un ópalo, y la tienen como su piedra mística. Tiene, pues, todos los colores que tiene el arco iris es un cuarzo, es de la familia de los silicatos, es de la familia de los cuarzos. Y sí, este te transmite esa buena vibra que tiene. Estos chiquitos, ¿cuánto valen? Esos 35. 35 pesos. ¿Y esta cala, esta calavera? Esas son de 1.300 cuadernos. 1.300, ¿y los huevitos? 250 con dos de tu base, así como sale. Así como sale. Ok, ok. El arco iris. Sí, ahí tienes toda la gama de colores. Son bien bonitos. Sí, están muy bonitos. Estos valen 35 pesos, y este vale 280. Se ven muy bonitos. Y créeme que ves que en un día a veces alcanzas a montar esta cantidad. Muchísimas gracias. Bueno, pues hasta aquí el video del día de hoy. Ya llegamos aquí al lugar donde partimos. Ya hicimos algunas compras, ya encontramos algunas piedras. Y bueno, pues ojalá que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden darle like, suscribirse al canal. Únase a esta gran comunidad de YouTube. Es totalmente gratuita. Hasta la próxima.